Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga más, este día el Señor se ha glorificado de una manera especial, porque a veces, señores que se mueve, que hace que el pueblo se mueva de una manera especial, oh gloria a Dios, aleluya, alabarse, en este día le voy a cantar un himno para la gloria y la honra del Señor, y en el lugar que se titula, solo Dios hace al hombre feliz, oh gloria a Dios, Él vive para siempre, alabarse, oh gloria a Dios, aleluya, aleluya, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, vamos, un momento, vamos a estar todos dispuestos de pie para que cojamos este himno y lo atesoremos en nuestros corazones, oh gloria a Dios, aleluya, Él vive para siempre, solamente Dios hace al hombre feliz, oh gloria a Dios, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz, y solo Dios hace al hombre feliz, y solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz, ¡Una vez más! Todo Dios hace al hombre feliz ¡Todo, todo, todo! Todo Dios hace al hombre feliz ¡La vida estaba, todo se acaba! ¡Todo Dios hace al hombre feliz! ¡Una vez más! Todo Dios hace al hombre feliz ¡A la once, se va! Todo Dios hace al hombre feliz ¡La vida estaba, todo se acaba! ¡Todo Dios hace al hombre feliz! Y viví en mi mente, viví en mi corazón Es como que me inquietaba eso en mi mente Y solamente, recuerdo, solamente Dios hace al hombre feliz ¡Que Dios nos bendiga a nuestras hermanas que nosotros! ¡O gloria a Dios! ¡Nuestra hermana Ismenia! ¡Gloria a Dios! ¡Que Dios nos bendiga! ¡Y sigamos los acusados del que!